¡Hola a todos! ¿Qué pasa, zagales? It's me, Nacho. Bueno, aquí me estáis viendo con mi nuevo look, ¿vale? Sé que a muchos os gustará, que a muchos lo odiaréis. Mi familia va a dejar de hablarme por salir así por YouTube. Pero qué mejor que ponerme de gala, que ponerme para la ocasión, para por fin celebrar el sorteo. Los sorteos, que son tres. Recordemos, Super Smash Bros, Mario Kart 8 y Donkey Kong Country. Sí, bueno, tengo que comentaros algunos inconvenientes que... En serio, ¿qué calor pega esto? Me lo quito porque si no... Pero pega, 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 pega. Bueno, nada, es que me ha llegado hoy del Club Nintendo. Lo he pedido con las estrellas y me ha llegado la gorra. La tengo, obviamente, solo por temas decorativos. Es una pequeña broma. No me vais a ver con la gorra puesta por Internet. ¿Vale? Hay algún que otro youtuber que se pone la de Luigi. Eh, omega. Pero no, yo no soy muy de estas cosas. La pongo por aquí, ¿vale? Venga. Bueno, continúo. Lo que os iba a explicar. Vamos a realizar ya los tres sorteos. Voy a ser rápido, conciso, directo. Y voy a explicaros algunas cositas. Vamos a ver. Bueno, yo quería que participase el mayor número de gente posible. Quería que... Pero... Por más que lo expliqué en el vídeo anterior, todavía había gente de... Fuera de España que me... Que ha querido participar. Y eso, no sé si es que o no se vieron el vídeo... O se vieron el vídeo y pasaron tres pueblos de la explicación que di... Que de verdad que lo siento. Siento no poder mandar los juegos a gente que no sea de España. Pero es que los juegos son para la España. No sirven fuera, ¿vale? Siento tener que hacer eso. Pero solamente puede participar gente de España. Entonces, punto uno. Eso es importante. Punto dos. Habéis puesto los comentarios como os ha dado la gana. Es decir, ¿me habéis tenido dos días aquí leyendo comentarios, catalogando? Este no vale, este vale, este no vale porque lo ha puesto donde no debe. A ver, era muy sencillo. Los que quisieran el Mario Kart tenían que dejar un comentario en el vídeo del sorteo en YouTube. Los que quisieran el Super Smash Bros tenían que escribir una cosa, una frase que puse en Twitter. No otra cosa diferente y tal. Y los que querían el juego Donkey Kong tenían que poner el comentario en Facebook en la publicación del sorteo. No en otras publicaciones. Es decir, yo lo siento mucho, pero las normas son las normas. Yo no puedo estar dos días comprobando comentarios que si aquí, que si allí. Entonces, me he ceñido muy mucho a cumplir las normas, ¿vale? A meter solamente a gente que ha publicado lo que se pedía. Gente de España, porque en algunos comentarios directamente los he borrado porque ponía Eh, yo me apunto, quiero participar. Soy de México. De verdad, lo siento, pero no puedo. Es decir, lo he tenido que borrar ese tipo de comentarios, ¿vale? Hay otra gente de Chile, de otros países que me han dicho, oh, vale, siento no poder participar, pero bueno, suerte al ganador o ganadora. Bueno, pues ese es el espíritu. De verdad que lo siento, no poder hacer más. Pero es que, en fin. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Bueno, que poco más. Como siempre, voy a explicaros un poquito de qué va a consistir esto. Tengo tres archivos de Excel. Uno, que no sé si lo estáis viendo aquí, que es sorteo 10.000 zagales Twitter. Estos son todos los participantes de Twitter. No son muchos, son 42, ¿vale? Tengo otro archivo que vamos a ver, que es este otro. Es el sorteo por YouTube. Aquí hay más participantes. Es un total de 74, ¿vale? No está mal, no está mal. Y luego tengo otro que es el de Facebook. Este es un poquito más bonito. Ha salido con las fotos y tal, porque al copiar y pegar de la publicación de Facebook, pues sale ya más. Así lo único que tengo que hacer es ponerle los números para asignarle a cada uno una numeración. Y bueno, aquí están los comentarios de todos los que participan por Facebook. Voy a hacer tres sorteos. Tres sorteos diferentes. Vamos a ver en el de Facebook un sorteo entre el número 1 y el número 31. Un sorteo en Twitter entre el número 1 y el número 42. Y un sorteo de YouTube entre el número 1 y el número 74, ¿vale? Espero que quede claro. Como siempre, en otras ocasiones voy a usar la herramienta random.org, ¿vale? Este, que es el que ya tenía preparado, es el de Twitter, ¿vale? Que va del 1 al 42. Twitter, aquí lo tengo, del 1 al 42. Entonces, para que veáis cómo funciona, pues lo voy a hacer desde cero, ¿vale? Vamos a poner, vamos a ver, random.org, entro de nuevo, carga la página. Esto, normalmente, está puesto de 1 al 100. Yo tenía puesto aquí de 1 al 42 para que comprobarais que dándole al botón generar, pues sale un número aleatorio entre el 1 y el que tú pongas aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con el más pequeñito, que ha sido el de Facebook. El de Facebook, que tenemos 31 comentarios, ¿vale? Así que vamos a poner el sorteo entre el número 1 y el número 31, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a desearos suerte a todos los que estáis participando, poco más que decir. Y nada, pues desde el número 1 hasta el 31, que tengáis mucha suerte. Le voy a dar a generar y vamos a ver qué número sale. 1, 2 y 3. Y el número 19. Bueno, pues nos vamos al número 19. Vamos a ver qué persona ha ganado con el número 19. 19, aquí está. Bueno, pues ha ganado Vane Hamagumis, que decía, participo en Twitter y YouTube, soy Hamagumis. Ánimo a todos. Bueno, pues fíjate, Vane, participaba también en Twitter y YouTube y te ha tocado en Facebook. Así que, Vane Hamagumis, tienes un Donkey Kong Tropical Freeze, ¿vale? Me pondré en contacto contigo por Facebook. No te preocupes, ¿vale? No voy a salir huyendo ni me voy a quedar el juego porque yo ya lo tengo. Así que, no te preocupes que me pondré en contacto contigo, ¿vale? Para pedirte tu dirección y demás. Tienes que ser de España, ¿vale? Ya sabes que tienes que ser de España. Cuando me des tu dirección, si veo que eres de España, te lo mando. Si veo que no eres de España, lo siento, pero tendré que volver a sortearlo, ¿vale? Bueno, uno hecho. Vamos, por ejemplo, con el siguiente que tengo aquí, ¿vale? Que es el de Mario Kart 8. El de Mario Kart 8 se sorteaba por YouTube, ¿vale? YouTube, YouTube. Bueno, vamos a ver. YouTube lo tengo aquí, ¿vale? Pues nada, en YouTube tenemos desde el comentario número 1 hasta el comentario número 74. Vamos de nuevo a random.org. Cargamos de nuevo la página para que veáis que no hay problema ninguno. Esperad que no recuerdo YouTube. Habíamos dicho 74. Ponerlo aquí, 74. Y, bueno, volvemos a hacer lo mismo. Un sorteo desde el 1 al 74. Y cuando le demos al botón generar, vamos a ver qué número ha salido, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle a generar. 1, 2 y 3. Número 62. 6, 2. Esto parece el bingo, Dios mío. Bueno, vamos a ver quién tenía en YouTube el número 62. Está aquí, está aquí. LauraMonster7. Vale, LauraMonster7. Bueno, pues LauraMonster7 dejó un comentario que era Lo quiero sin más. Es que hace falta tener razones con este juegazo. Pues no, efectivamente no hace falta ninguna razón para participar porque es un juegazo. Y espero que lo disfrutes, LauraMonster. ¿Vale? Es Mario Carocho. Es un juegazo como la Copa de un Pino, como tú bien dices. Para mí es el goti prácticamente del año pasado. A mí me encanta. Y poco más. Bueno, que felicidades. Te contactaré por YouTube, ¿vale? Te pediré tu dirección y pues nada. Espero que te guste el juego. Y por último. Perdóname, pero todavía estoy coleando con el resfriado, ¿vale? Por último, hago el sorteo de Super Smash Bros for Wii U. Pedazo de juego donde los haya, ¿eh? Pedazo de juego donde los haya. Bueno, pues nada. El Super Smash Bros se sorteaba por Twitter. Por Twitter, Twitter, Twitter. En Twitter teníamos aquí el archivo Twitter, ¿vale? Twitter, pues nada. Vamos desde el número 1 hasta el número 42, ¿vale? Número 42. Muy sencillo. Vamos a la página random.org para que veáis que no hay trampa ni cartón. Cargo de nuevo la página. Se me vuelve a poner aquí de 1 a 100. También habíamos dicho de 1 a 42, ¿vale? Bueno, pues de 1 a 42 venimos aquí. No quiero tardar mucho. En serio, lo voy haciendo rápido. Espero que lo vayáis pillando. Pero es que tampoco quiero alargar esto más de lo que tiene que ser. Bueno, pues del 1 al 42 vamos a darle a generar. A la 1, a las 2, a las 3. Y ha salido el número 22. 22. Los dos patitos. Bueno, y los dos patitos se lo lleva... Twitter, aquí está el archivo. 22 se lo lleva Guillermo Sanpol. Bueno, pues nada, pues Guillermo Sanpol, felicidades. Lo dicho. Te llevas un Super Smash Bros. para Wii U. Espero que lo disfrutes mucho, que juegues mucho con tus amigos. Online, no online, como quieras. Dando hostias, dando leches. Porque es un juego de peleas muy bueno. Te contactaré por Twitter. Y me tendrás que dar tu dirección, ¿vale? Igualmente tienes que ser de España, si no, no hay tu tía. Bueno, pues nada, que lo disfrutes. Esto es todo, ¿vale? Espero que todos aquellos que hayáis participado y no os hayáis llevado nada en los próximos sorteos, que espero que haya alguno que otro más, más adelante, en un futuro y tal, volváis a participar y que estéis ahí siempre, ¿vale? Alguna vez tendréis suerte, digo yo. Y nada, poco más. Nos vemos en el próximo vídeo, que si todo va como Dios manda, deberían de ser el primer vídeo de Mario Party 10. Adiós, Zagales. Bye, bye.